Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu motor o la moto G51, para eso hay que entrar en el reloj. Y ahora pulsamos aquí abajo en el apartado alarma. Ahora, si quieres poner una alarma que ya tenemos, hay que simplemente pulsar en este botón. Para desactivarla pulsamos en el mismo botón. Pero si quieres crear una alarma totalmente nueva, pulsamos aquí en la cruz. Elegimos la hora y los minutos. Luego pulsamos en aceptar y aquí ya tenemos la alarma puesta. Aquí tenemos también la opción de hacerla repetirse en los días que elegimos. Además, tenemos la opción de cambiar su sonido, de desactivar o activar de nuevo la opción de vibración. Podemos también añadir la alarma a la rutina del asistente Google y podemos eliminar la alarma. Aquí la ponemos, la desactivamos, la activamos de nuevo. Pero si quieres eliminarla, pulsamos aquí en este botón para ver sus ajustes de nuevo y pulsamos en eliminar. Volvemos y ya no tenemos la alarma en la lista. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!